Estimados amigos del aula de tauromagia, en esta ocasión, como ven, me encuentro acompañado una vez más por un grandísimo amigo. Juan Salazar Larraz es no sólo un aficionado conspicuo habitual dentro de la Plaza de Toros de las Ventas, sino que además ha sido correligionario del que se escribe en la peña de los de José y Juan, y también pertenece a la unión de bibliófilos taurinos. Sea como fuere, Juan es un aficionado de esos que no se pierde en corrida alguna, siempre que puede, en la Plaza de Toros de las Ventas, y al igual que hacía su padre, mantiene la costumbre, costumbre inveterada, que duda cabe, pero que él ha convertido ya en regla fija, de saludar a cualquier matador que en la Plaza de Toros de las Ventas brinda al público, poniéndose en pie como lo hacía su padre. Esta pequeña anécdota sirve un poco de introducción hacia un aficionado inteligente, cabal, conocedor de lo que tiene entre manos, y además un grandísimo escritor que en los últimos tiempos ha publicado varios libros. Precisamente acaba de publicar uno, ciertamente interesante, sobre uno de los diestros que desarrolló su labor en los últimos años de la Edad de Oro, y por desgracia falleció en los primeros años de esa Edad de Plata, que se sucede después de la muerte del gran José Gómez Ortega, José Lito, Gallito, Gallito III, V, como quieran ustedes denominarlo, el gran José Lito. Ese libro que ha publicado junto con otro buen amigo y aficionado, Rafael Gómez, pues va sobre la vida de un diestro al que muchos aficionados tenían por procedente de México, y sin embargo, pues no, era un diestro que nació en otros lares y que, bueno, pues la vida le llevó evidentemente a cultivar la tauromaquia en un México de principios del siglo XX, Ernesto Pastor. El libro, que es ciertamente interesante, bien editado, muy completo, narrado además de forma muy amena, e incluso a veces novelando pequeños trozos que pueden servir perfectamente para que el lector descanse y se introduzca un poco en la psicología también de los personajes que van saliendo, tiene un apoyo documental absolutamente fidedigno, y todos los datos que se reflejan en el mismo tienen su apoyo, bien sea en crónicas periodísticas de la época o en revisteros de aquel momento, o en libros de historia plenamente cotejados desde el punto de vista formal e histórico. Muy buenas tardes, Juan, después de este larguísimo prolegómeno, pero agradecerte, eso sí, que hayas tenido, pues eso, la paciencia, la dedicación, los años de esfuerzo y de entrega y de estudio para publicar este libro sobre un diestro, repito, al que muchos teníamos por mexicano. Sí, pues muchas gracias, Rafael. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Yo lo sigo desde el otro lado y hoy en día la verdad es que estar aquí y tus palabras, pues en fin, que son fruto evidentemente de la amistad y el aprecio mutuo. Y efectivamente, sí, bueno, pues con Rafael Gómez, con Rafa, este año nos hemos dedicado a recuperar la historia de un personaje que nos ha resultado fascinante. Ha resultado un poco fascinante porque era un personaje, para nosotros al principio, un poco desconocido, aunque quizás sí apuntaba, ¿no? Un torero que no se sabe si nace en Puerto Rico o en México, en España se decía que había nacido en México, en su partida de defunción del Archivo de la Villa aparece en México, nace en Puerto Rico, el año 1891, se dice en algunos sitios 1892, 1893, 1891, que le forma ojitos, que le da la alternativa a José Lito, uno de los diez toreros que en España da alternativa a José Lito, y que muere dos años después de una cornada en la Plaza de Madrid. Entonces, nos resultó muy curioso. La muerte también fue muy curiosa porque fue algo hoy en día claramente evitable, que fue fruto de una infección. Entonces, la historia, pero no solo la historia de él, la historia de lo que fue aquellos años, del comienzo del siglo XX, lo que era en México, que era una verdadera olla en donde... Efervescente de Tauromaquia. Sí, señor. Bueno, has mencionado uno de los hitos, de los grandes hitos a la vida Tauromaquia de Ernesto Pastor, que es la alternativa concedida por el propio José Lito. Hay que recordar que José Lito, en esto de las alternativas, tuvo verdadera mala suerte. Muchos de los diestros a los que concedió la alternativa, incluyendo su cuñado, Ignacio Chancho Mejías, pues fallecieron en el ruedo. Pero es el caso de Ernesto Pastor, pero es el caso también de Varelito, por ejemplo, que es otro de los grandes. Florentino Ballesteros, qué duda cabe, que también... Y después algunos que murieron incluso como novilleros. O sea que no tuvo suerte en esto de las alternativas con José Lito. Y siempre escogía, además, toreros que tenían una cierta proyección. Es decir, que él veía que podían tener verdaderas posibilidades de alcanzar unos ciertos niveles en el estatus del mundillo taurino. Sí, sí, sí. La verdad es que es... Le hemos dado muchas vueltas. Rafael, le dimos muchas vueltas de... ¿Por qué le daría la alternativa a José Lito, a un torero nacido en Puerto Rico? Que, bueno, eso, pues que aquí se le consideraba mexicano. Eran los años de Gaona, también eran los años de Gaona. Que, por cierto, Gaona, en sus memorias, cuando habla de sus compañeros mexicanos, dice, el único que se salva, en el sentido de buena persona, es Ernesto Pastor. O sea, no cita, pero claro, pues con Luis Fregno debía tener especial buena relación. Dice, con el único con el que me llevé bien fue con Ernesto Pastor. Entonces, bueno, ¿por qué le daría a José Lito la alternativa en Oviedo? Porque apuntaba, evidentemente, a Ernesto Pastor. Pero, bueno, en esa época, Belmonte se la da a Chicuelo, en Sevilla, que se la da las dos alternativas, la Monumental y la Maestranza, que los espectadores se repartieron ahí. Belmonte, por los toreros que da alternativa, tuvieron mucha más suerte que las que dio José Lito. Pues con Luis de la Rosa, también. Aunque este no tuvo trágico fin en los ruedos, sí lo tuvo al inicio de la Guerra Civil, cuando fue asesinado por unos desalmados. Esto de las alternativas, en aquella época, tuvo mucho peligro. Peligro, además, porque fue una década, esta de la Edad de Plata, después de la Edad de Oro, en la que fallecieron, por desgracia, bastantes diestros de primera o incluso de segunda categoría, sin contar novilleros, picadores o banderilleros que también pudieron fallecer en el transcurso de su profesión. Pero, en cuanto a matadores se refiere, pues fue una época trágica. Época que inauguró José Lito, evidentemente, con el fin de la Edad de Oro, en aquella tarde haciaga de Talavera, pero que continuó, precisamente, en 1921, Ernesto Pastor. En el 22, ya saben, fallecen dos de los grandes, de los que más prometían en sus carreras taurinas, Manolo Granero, por una parte, y Manuel Vare Varelito, por otra. Todo ello, repito, en el 22. Litri, en el 26. También en el 26, Mariano Montes. Gavira, en el 27. Carmelo Pérez, en el 31. Igual que Curropulla, Francisco Vega de los Reyes, Gitanillo de Triana, como quieran ustedes llamarlo. Pero también, en el año 31, Ignacio Sánchez Mejías, en el año 34, y, evidentemente, Luis Freck, que también había sido uno de los grandes toreros mexicanos y españoles, en definitiva, porque toreó muchísimo en nuestra nación a lo largo de la segunda y tercera décadas del siglo XX, pues fallecía también, este sí, en accidente, ahogado en aquella laguna mexicana, que, evidentemente... Y localizar, ¿no? Decían, tratando de salvar a unos niños. En efecto, sí, sí. Unos hermanos de Armillita, o no sé si eran... Yo he leído en lo que sí. Tuvo ese tristísimo fin, uno de los toreros más valientes y, desde luego, más castigados por los toros, porque, fruto de esa valentía, pues se arrojaba muchas veces sobre las astas de los toros y hasta 72 jornadas llegó a recibir a lo largo de su vida taurina. Su hermano Miguel fallece en la plaza de Madrid. En la plaza de Torres Madrid, en efecto. Pues también esto. En la Edad de Oro. En la Edad de Oro. Y Ernesto Pastor es curioso, porque él toma la alternativa en el año 19, en Oviedo, en septiembre, y la confirma en Madrid en mayo y se le da a Agustín García Maya. En mayo del 20, mayo, el 30 de mayo, o sea, dos semanas justo después de lo de Talavera. Le da la alternativa. En el 19, José Lito. José Lito muere en Talavera en el año 20. Confirma la alternativa el 30 de mayo del año 20 que se le da a Agustín García Maya, que muere dos meses después en Lulel, en Francia. Sí, sí, es verdad. A los dos meses de haber confirmado la alternativa, este hombre se encuentra con que quien le ha dado la alternativa y quien se la ha confirmado ha muerto por hasta de todo. Alguna vez comentábamos, a nivel humano, eso es como se llevaría. Eso es tremendo. El caso es que, sea como fuere, todos estos fallecimientos no hacen sino indicarnos una cosa. El toreo estaba cambiando, la faena de muleta cada vez era más importante y los toreos tenían que estar cada vez más quietos y pasarse el toro más cerca. Y con un toro que no es el toro ahora actual, con un toro más impredecible, que no sabe, en fin, en alguno de los programas que hacías con Víctor, con el gran Víctor, y tú pues hablabais de la bravura del toro, pues esos eran toros mucho más imprevisibles, que no salieron. En sus movimientos, en sus reacciones, en su acometida. Y el torero empezaba a quedarse quieto, empezaba a querer torear en redondo, lo que es algo siempre de José Lito, que fue el iniciador o realmente el impulsor de ese toreo, pero claro, con un toro que no es el actual, que con todos los respetos al toro, a todo el que se pone adelante un toro y en la actualidad, pero yo alguna vez en la plaza, no sé si estará de acuerdo contigo, yo hago la reflexión de, pues con Tritzing Tonic, a lo mejor, a lo mejor yo me acercaba un poquito hoy en día, pero a veces te sale algún toro que no me diga. Sí, sí, a veces en cuando sale algún barrabás. Sí, un barrabás que dice, yo no piso la arena ni de broma, vamos. Pues eso era lo normal en aquellos tiempos, claro, cuando, digamos, la bravura no estaba tan suavizada, digámoslo de una manera también ligera, como en los tiempos actuales, donde la bravura era indómita, donde la bravura iba acompañada de una casta que no siempre era fácil de domeñar, sino todo lo contrario, era muchas veces muy difícil para los toreros y estos tenían que desarrollar una técnica defensiva que precisamente está cambiando en esos tiempos hacia un toreo, repito, más estático y de mayor exposición que es por lo que se produce, repito, todo este cúmulo de fallecimientos en la Edad de Plata que la marcan en muy buena medida. Y eso que hubo grandísimos toreros. Has mencionado tú a Chicuelo, por ejemplo, Chicuelo hay que recordar que es, yo creo que entre los continuadores de Joselito, el torero que más se le parece o que más intenta torear como Joselito, que tenía su gracia, su estética, pero que además, bueno, pudo dominar y torear en redondo a los toros. Dos faenas previas antes de la famosa del 24 de mayo del 28 con Corchaito, toro de Graciliano aquí en la Plaza de Toros de Madrid, la de México y la de Figueras en el año 27. Fueron las dos precursoras en las que ya Chicuelo mostró que se podía construir una faena al completo a base de tandas de naturales en redondo. Y eso cambia en definitiva la perspectiva del aficionado y a partir de entonces los propios aficionados empiezan a exigirla precisamente con un toro que no era ni muchísimo menor nada fácil. Pero bueno. Los toreros artistas cuando empiezas a decir eso, Cagancho y ese concepto corrígeme si no estás de acuerdo, pero... Victoriano de la Serna, Fernando Domínguez, grandísimos toreros con el capote, por ejemplo, que marcan un sello indeleble y que empiezan a bajar las manos al realizar la Verónica que hasta entonces solía todavía rematarse digamos a la altura del hombro, ya no por la altura de la cabeza, entiéndanme, como se hacía antes, pero en la época de José Lito y Belmonte todavía acaban rematando las Verónicas a la altura del hombro y sin embargo son toreros ya que empiezan a marcar digamos nuevas pautas estéticas que han venido conservándose hasta el momento presente. Bueno, volvamos un poquito a Ernesto Pastor y a esa investigación que habéis realizado. ¿Tenía antecedentes Ernesto Pastor? ¿De dónde le viene la afición? En Puerto Rico además que es un lugar donde no se daban especialmente corridas de toros. Luego se han dado muchas, pero en aquella época se daban corridas de toros, pero hemos estado buscando, claro, en los escritos se dice hijo de un mexicano y de una francesa, su padre era de Soller de Mallorca, de la isla mallorquina y su familia paterna era de Soller, emigran a mediados del siglo XIX y su familia materna era de una isla muy próxima a Puerto Rico de San Tomás, una isla que pertenecía a la corona adanesa, o sea, era hijo de un español y de una adanesa. No tenía antecedentes, lo que pasa es que él no está clara la fecha. Él nace, eso como comentaba, en 1891 y se traslada muy joven a México. Hay en el libro, que es delicioso, el de Fernando Viñez, México Díaz de Llanto, te describe una situación que es muy romántica, que es cuando estaban cayendo las bombas de los americanos en el 98, la familia sale de la isla. Lo que hemos visto por otro lado es que quizás la salida de la isla a México no fue en 1898, fue en 1904, alrededor de 1904. Pero el caso es que ya muy joven se va a México. Ahí tenía un tío que era gerente de un hotel, el Hotel Sanz, y se acodeaba mucho con los toreros. Le regala en una comida un bastón a Minuto, en aquella época que los toreros llevaban bastón para fortalecer el brazo, tenían que fortalecer el brazo. Minuto le brinda un toro en la plaza y en ese hotel pasa Antonio Fuentes, Minuto. Y claro, eran los años en donde, pues creo que fue en 1907 que muere Antonio Montes en la plaza de México. Mazantini, cuando se va a retirar y muere su mujer, su concha del alma allí en México, había una efervescencia total y pensamos que por eso es por lo que él se aficiona sin tener antecedentes familiares, pues se aficiona y acaba ya en 1911 cuando ya Ojitos y Gauna se pelearon y ya se separaron y Ojitos quiso retomar la escuela juvenil taurina, él acaba en esa escuela juvenil. Y ahí está un par de años formándose con Ojitos que le vio ser un tipo también extraordinario espectacular. Ojitos, se acuerdan ustedes, era un grandísimo banderillero que fue, digamos, el maestro, por supuesto, de Rodolfo Gaona, el rectorero mexicano más grande de todos los tiempos hasta ese momento, después a mi juicio lo fue Armillita Chico, Fermín Espinosa, y su maestro, repito, era un banderillero español que había parado ya en México, visto que aquí en España pues no le habían salido bien las cosas y decidió afincarse allí. Ojitos que además crea una escuela ciertamente interesantísima. Por ahí pasa Luis III, por ahí pasa Ernesto Pastor, y además Ojitos, yo creo que el gran mérito no es que fuera un gran maestro, que lo era. Se decía que él por la noche soñaba un pase y de repente iba y levantaba, despertaba a todos los chavales de la escuela que estaban ahí en su casa y decía venga, vamos a ensayar esto. Pero maestro, que son las 3 de la mañana, vamos a ensayar esto. Pero ya no solo eso, es que se trae a Gaona aquí a Madrid y en 5 festejos o 6 festejos Gaona de ser un completo desconocido se coloca en primerísima figura. 1908. La primera aparición de Gaona fue en esa placita de la dehesa de la viña arriba. Puerto de Hierro, Eso es. Y después, bueno, pues tiene varias apariciones en la plaza de Toros de Carabanchel, que era un poco la iniciación lógica también que tenían los diestros más modestos y que no se habían formado digamos en las cuadrillas de matadores de cierta importancia. Tomó la alternativa en Tetuán de las Victorias, repito un par de veces y Ojitos, estaba todo el día con Indaleza y Mosquera y con Retana para que le dieran una oportunidad a Madrid y que no, que no. En principio, tomó la alternativa en Tetuán de las Victorias. Consiga al final que le presenten en Madrid después de un par de éxitos en Tetuán de las Victorias y luego, a comienzos de julio, dos meses después, Torea en Carabanchel y hay también cesión de trastos, es decir, es uno de los pocos Toreos que en un mes y medio le dieron tres alternativas, por decirlo así, en Madrid y ahí le empiezan a surgir contratos y Ojitos no le dice nada, nada, dejamos aquí a todo el mundo con las ganas y nos volvemos para México y pasan ahí el invierno. Le colocó de primerísima figura y a Ernesto Pastor lo hubiera colocado de primera figura, yo creo que lo hubiera colocado si no es porque luego fallece Ojitos, pero la historia de Ojitos es un... Sus primeros pasos, los de Ernesto Pastor en este caso, estuvieron ligados lógicamente a ese gran hacedor de esvaleros mexicanos que fue Ojitos. ¿Cuándo llega España? ¿El 16? ¿El 16? Sí, sí. Y aquellos años fueron los que se llamaban en México la Revolución en donde, pues eso, estaba Zapata y estaba Pancho Villa y estaba, con todos estos había pasado lo que se llama el porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz a comienzos de la segunda década y ahí pues empezaron los tiros en México. Con persecución religiosa incluida contra los católicos. Es más, creo que fue en el primer barco en el que se viene Ernesto Pastor, no sé si, yo creo que no me estoy equivocando, viene y viene con unas religiosas que vienen expulsadas expulsadas de ahí. Entonces, él viene en 1915, no hemos sido capaces de encontrar las hemerotecas ninguna tarde en donde toreara. En el 14 sí aparecía alguna, él había empezado a torear en 1909, fue su primera aparición a final de 1909 y ya en el 16, en mayo del 16, torear por primera vez una novedad en Madrid en la Monumental de Barcelona que la acababan de inaugurar. Se acababa de inaugurar unos meses antes. Todo se ha dicho, José Lito lo había inaugurado. Pues él, como dos meses después o tres meses después, creo que esto fue en febrero, marzo, pues en mayo toreó una novedad Ernesto Pastor y como tú bien dices, empieza a torear en España y sobre todo torea mucho en Cargena. El primer año, porque le repiten, eran aquellos años que era una maravilla porque un toreo tenía éxito y triunfaba una tarde en una plaza y la siguiente festejo toreaba en esa plaza. Era cuando los negocios se hacían en base a arrimarte como un perro y conseguir el éxito, no en base a un despacho que te pasa a ver. Y luego los teléfonos en Carabanchel, en Carabanchel, en la plaza Carabanchel. Le llamaban el fenómeno carabanchelero. Dicen que batió el récord porque en una tarde, creo que fue en el 17, le llevaron a hombros desde Carabanchel, desde la plaza Carabanchel, hasta la puerta del sur. No sé si era 4 kilómetros o 3 kilómetros, una distancia. Le llevaron a hombros y en fin, sobre todo en Carabanchel tuvo mucho éxito. Y en Madrid, pues, de Novellero consiguió abrir la puerta grande también de Madrid. su gran año fue el 18. Su gran año, desde luego, fue el 18, en el 16 comenzaba y después llega la alternativa en noviembre. En noviembre, en el 19. En el 19 esa alternativa en noviembre. A finales del 18, en noviembre, llega a protagonizar, sale en la portada de la Lidia como la gran revelación del año. O sea, como un millero revelación en el 18 y en el 19 pues toma esa alternativa en Oviedo. Fue un año en donde él con la alternativa se apuntaba a todo. O sea, apuntaba a lo más alto. Pero fue un millero que tuvo muy mala suerte. 15 días después o tres semanas después de tomar la alternativa y va a confirmarla en Madrid, se suspende por lluvia. Una semana después la va a confirmar después de la suspensión, suspensión por lluvia. Eso era a comienzos de octubre del 19. Y ya no la confirma hasta mayo del 20. Mayo del 20 eso. Dos semanas después de la suspensión. Dos semanas después de la vela. Bueno, su relación con Gaona fue en general bastante buena. Sí. Y eso que Gaona tenía su carácter. Gaona debía tener carácter. Sí, sí. Y hay que recordar también es una cuestión que debemos profundizar también quizás en alguna charla posterior. Gaona, no se asombren, fue el verdadero y gran rival de Joselito. Belmonte fue el que le acompañó tantísimas tardes pero eran complementarios. No había ahí una verdadera emulación ni un afán de superación del uno al otro. Joselito y Gaona por contrar, sí que tenían ese pique entre ellos dos hasta el punto de que, bueno, Joselito no favoreció nunca a Gaona en los despachos como si lo hizo con Juan Belmonte ni su apoderado Manuel Pineda tampoco, entiendanme. y bueno, pues sí, ahí saltaban chispas porque su manera y su concepto en el toreo eran ciertamente bastante más parecidos. Eran dos toreros muy dominadores, muy largos, con mucha capacidad, entiendanme, y por lo tanto es ahí donde surge la verdadera competencia. Así es, así es, así es, y efectivamente lo que dices es verdad que Gaona fue un grandísimo toreo, una grandísima figura más que tenía el mérito que salió en México en esos inicios en donde, en fin, pues eso, en 30 años en México casi de 1900 a 1930 o 30 y pico pues prácticamente no había, bueno, no prácticamente en San Ponciano Díaz no había toreros, pues empiezan a quitarle el sitio a los españoles aquí, pues con todo el tema del convenio mexicano en los años 30. Y Gaona efectivamente debía tener su carácter. Es más, Gaona, eso apareció mucho en prensa, el tercer año que viene con Ojitos aquí en 1910, antes de venir y viajar de México aquí a Madrid, Gaona, como se le terminaba el contrato ese año con Ojitos, acuerda con, me parece que era el sano lozano, con otro apoderado, oye, cuando vuelve a España me vas a llevar tú y no le dice nada a Clujos. Y cuando aquí Ojitos se entera, vienen de viaje y se entera a comienzos de temporada de la noche a la mañana deja plantado y se vuelve a ir a México y le deja colgado. Y Gaona debía tener su carácter. En las memorias él, un poco lo que comentaba, él sí dice que el único con el que tuvo buena relación y que era Ernesto Pastor. Es más, le ofreció la posibilidad a Ernesto Pastor de darle la alternativa. Lo que pasa es que Ernesto Pastor lo que quería era tomarla en Madrid. Y según las memorias del propio Gaona dice que Ernesto Pastor le dijo, mira, en provincias me la da Joselito, pero me gustaría tomarla en Madrid. Y Gaona dijo que Nones. ¿Por qué? Pues porque era el año 19 que venía de la famosa Barrenero. Barrenero de Alba Serrada en Madrid que fue un toro bravísimo como recuerdan ustedes que prácticamente le quitó del toreo dentro de España hasta el punto de que por ejemplo en el 20 no torea en Madrid y en el 21 ya dejaría de hacerlo en España. O sea que ya se traslada a México y ya nunca más volvió a pisar tierra española. Y el empresario de Madrid le decía Ernesto Pastor sí, sí, sí que venga que te dé la alternativa Gaona en Madrid y escogéis el ganado y el otro alternante y te doy todas las facilidades del mundo. El empresario después del petardazo que tuvo esa tarde Gaona en Madrid estaba como loco para volver a anunciarle porque sabía que eso iba a ser lleno a reventar y Gaona dijo yo aquí no vuelvo a pisar y tuvo buena relación la verdad es que tuvo buena relación con Gaona torearon luego coincidieron alguna tarde en México y parece que tuvo buena relación pero coincido contigo en que Gaona debía tener un carácter digamos un poco difícil en cambio Ernesto Pastor en las crónicas es muy curioso todo el mundo lo destaca incluso los propios periodistas de la época dicen que era un hombre simpático agradable una persona verdad sí, sí hablan de que es buena persona y que es simpático Ernesto Pastor cuando le das crónicas te cae bien te cae bien te cariñas porque dices oye pues todavía es un tío muy bajo la verdad es que bueno pues tuvo la mala suerte evidentemente de que le tocaron unos años muy complicados repito donde estaba cambiando el toreo las formas donde los públicos exigían más cada vez a los diestros en el último tercio y con un ganado que todavía ni muchísimo menos tenía esa bravura tan depurada y hasta cierto punto pastueña de los que salen Ogaño su última corrida en Madrid fue el 5 de junio del 21 5 de junio del 21 eran toros de Conchisierra y toros de Marques de Villagodio y bellotero de Marques de Villagodio en el primer toro vamos el segundo de la tarde pues fue cuando le pegó una cornada él no quiso ir a la enfermería eso le pasó varias veces no quiso ir a la enfermería y ya hasta que entró otra vez a matar pues ahí ya pasó a la enfermería una cornada en el muslo en el muslo que sangró pero sangró bastante pero entiéndanme no parecía que fuera arterial sino venosa es decir se podía haber coartado digamos la herida y la sangría correspondiente evidentemente que no fue lo que le mató fue trasladado a su domicilio a su domicilio que luego además es que en la calle Río Rosas sí pero es que el día siguiente a la defunción buscando la prensa de la época hay tres periodistas que lo ubican en tres números diferentes de la calle Río Rosas pero en la partida de defunción ahí yo creo que está claro en qué portales fue curioso porque esa tarde estaba en la plaza de doctor estaba el doctor Parazzi el doctor Parazzi que era un eminente ginecólogo claro en el año 21 fue el año en donde se empiezan a crear los servicios médicos con el doctor Jacinto II entonces los doctores que atendían en la plaza era el que estaba de guardia en el hospital provincial al doctor Parazzi según hemos visto la primera guardia que le toca es la de Florentino Ballesteros le había dado una cornada él la atendió evidentemente lo mejor que pudo y según se cuenta ahí se quedó una dentrejura según se cuenta va pasando la semana y eso pues va generando infección como tú bien me decías un día hablando la causa de la muerte no fue la lentejuela era el agente patógeno evidentemente claro evidentemente es así ahí pues quedó pues eso las cornadas pues que tienen tienen porquería como no limpies muy bien y eso no debía quedar muy bien limpio luego quien le atiende realmente esos días ya no es Parazzi no sabemos cómo se produce la cesión de trastos entre los médicos pero quien le atiende es el doctor Recatero que era hijo del famoso Recatero Recatero que además tiene relación con toda la historia volviendo para atrás perdona si si es que es que son estas cosas que son apasionantes que dices Recatero doctor Recatero pero si su padre era Victoriano Recatero que era el banderillero de Frascuelo que cuando se va a la cuadrilla de Mazantini lo fecha Mazantini en 1887 el que entra y le sustituye es a Tormino Frutos Ojitos Por las crónicas que has leído de Ernesto Pastor ¿cómo definirías un poco su forma de torear? ¿A quién se parecía? ¿Más a Luis Freire? ¿A Gaona? ¿O ya estaba introduciéndose precisamente en ese nuevo estilo de torear que habían traído a colación José Lito y Bermonte? No yo quizás fue un alumno de Ojitos y Ojitos marcaba a los a sus pupilos de forma clara o sea quizás yo lo veo más parecido a estilo vamos o lo vemos más parecido a estilo de Gaona muy buen banderillero bueno con el capote con los verónicos con los faroles se dice que sus faroles alumbran más que la luz de él quizás no tal ¿Has visto alguna foto con Gaoneras también? Sí, sí Rebatadas también por alto todo lo que se ha dicho quizás con el estoque no tan acertado pero la sensación es bueno no era un torero que estaba tocado con el dedo del arte y de la gracia esa es la sensación ahora fue un torero que tuvo un punto honor y tuvo unas ganas primero de ser torero habiendo nacido donde había nacido y con la evolución y que en un momento va a ser aprendizaje y casi más próximo como escuela más próximo un poco a Gaona a torero completo capotero banderillero y quizás eso lo que en aquellos años todavía primaba que era el estoque pues quizás no tan acertado con el estoque o sea que en definitiva era parecido lógicamente a su maestro a Ojitos y a Gaona que era el diestro más destacado de los que pudieron aprender precisamente con el célebre banderillero espanol bueno era un torero ciertamente interesante en una época bastante compleja se está produciendo una grandísima transformación definitiva que va a dar lugar al nacimiento de la estética que todavía hoy venimos arrastrando desde entonces en la que hubo en esa edad de plata unos grandísimos seguidores de José Lito y otros que siguieron también por la línea estética y de cierto patetismo que imprimía Juan Belmonte en sus faenas diestros como Manolo Granero yo creo que fue el primero de ellos Marcial Lalanda después Chiquuelo no cabe duda Bellata por ejemplo incluso Barrera también Vicente Barrera y el grandísimo yo creo que el diestro desde luego que más se acercó al torear de José Lito pero ya con la estética de la edad de plata Manolito Bienvenida que para mí es quizás la culmen o el culmen de los toreros de la edad de plata en esa línea seguidora digamos de la gracia y del poderío que tenía José Lito tuvo que ser un grandísimo torero Manolito y después pues hubo también que duda cabe seguidores evidentemente de Juan Belmonte entre los cuales pues estaba yo creo que el primero y grandísimo también Antonio Márquez el Belmonte Rubio el Belmonte Rubio el que se le llamó evidentemente sí sí también podríamos contar al niño de la palma a otro de los que el famoso Cayetano Ordoñez claro está el padre de toda la dinastía de los Ordoñez Cagancho dentro del toreo gitano y cierto patetismo que en sus buenas tardes pues lógicamente emulaba ese torear de Belmonte dos toreros muy importantes que hemos citado precisamente uno fallecido y el otro no gracias a Dios como fueron el niño de la palma o Victoriano de la Serna o Fernando Domínguez que fue otro grandísimo capotero el torero vallisoletano que siguió un poco por aquellos derroteros en cualquier caso nos encontramos con una época después de la edad de oro en la que hubo un cúmulo tal de grandísimos toreros que hacer una terna interesante era facilísimo es que sí fíjate estabas comentando y luego el que bien paralelo quizás de forma muy diferente a esas líneas Domingo Ortega nos estamos olvidando de muchísimo Félix Rodríguez por ejemplo otro torero interesantísimo en competencia entre Valencia y Santander para apadrinarlo Domingo Ortega que aunque algún historiador moderno amigo nuestro lo ha calificado como el atila del toreo en definitiva porque volvió quizás un paso para atrás en el sentido del movimiento con los toros pues era una verdadera delicia ver iniciar esas faenas a Domingo Ortega con aquel poderío cómo le andaba a los toros cómo los quebraba cómo los dejaba reducidos a polvo a verdadera fosfatina antes de enjaretarles media docena de naturales pero es otro de los grandes y en esa época no sé si coincidirás Rafa quizás en la edad de plata hubo más oportunidades para ese tipo de toreros tipo Ernesto Pastor en la edad de oro era José Juan y como mucho Gaona que podía estar ahí pero Saler en los últimos años pues eso Luis Freer todos estos toreros que al final casi los aficionados un poco los conocemos pero en el momento que sales mínimamente fuera son completos desconocidos porque es que en aquella época José Juan de la apariencia nacional sí todos que eran absolutamente eclipsados luego algunos evidentemente se retiraron en la edad de oro como Vicente Pastor por ejemplo el caso inefable claro de Bombita y Machaquito que se retiraron al principio de la edad áurea pero algunos repito siguieron toreando después de la muerte de José Juan y todavía pues alcanzaron a torear un buen puñado unas decenas de corridas de toros por temporada en el caso de los nacionales o de algunos de los valencianos pero sí es verdad es que quedaron absolutamente eclipsados por esa tríada fantástica de José Lito Belmonte y Gaona yo no sé si lo decía Fernando Gómez el padre de los gallos decía cuando le preguntaban de su toreo creo que fue en el que decía de mí simplemente dirán que fui capaz de mantenerme en pie en la época de Lagartijo y Frasculo con eso está dicho todo que era así o sea los toreros de la época de Lagartijo y Frasculo y los toreros de la época de José Lito y Belmonte es para ponerles en un pedestal porque es que qué complicado tenía que ser en la edad de plata fue una época maravillosa extraordinaria pero fíjate los nombres que han salido y que recordamos pues te salen de una docena de toreros se abrían más huecos por decirlo así para triunfar en esa otra época llegaba José Lito o Belmonte y los borrados es que además fíjate José Lito y Belmonte superando 25 de las 7 temporadas y media en las que coincidieron las 100 corridas por temporada llegaron prácticamente a torear el 40% de las corridas que se celebraban en España en un solo año el 40% claro está esas son cifras que nadie jamás ha vuelto a igualar a lo largo de la historia 1920 que el torero que más torero fue precisamente sustituyendo en muchas ocasiones a su cuñado José Lito Ignacio Sánchez Mejías pues alcanzó las 90% pero después es muy raro que a lo largo de esas temporadas haya toreros que alcancen esa cifra así por ejemplo recuerdo tan solo de pasada bueno Manolo Granero en el 21% ese sí alcanzó las 94% pero después pues fíjense Marcial en el 79% en el 22% en el 23% Maera con 64% en el 24% el algabeño otro torero ciertamente interesante también con 50% Marcial 75% en el año 25% en el 26% y 27% fue el Niño de la Palma con 78% y 65% el 28% fue Chicuelo claro está Chicuelo después de la grandísima faena madrileña que alcanzó las 81% el 29% y 30% Marcial Lalanda con 81% y 85% que ya no llegan a las 90% y muchísimo menos aquel número mágico de las 100% que tenemos que esperar ya bastante evidentemente para volvernos a encontrar fue un torero mexicano Carlos Arruza en el año 1945 alcanzaría de nuevo y superaría en 5 corridas el centenar pero como ven repito ¿por qué? pues porque en la Edad de Plata había tantos buenos y grandes toreros que los carteles se rellenaban solos prácticamente esa temporada que dices de Arruza eso lo cuenta Nicolás de Salas en su libro El secreto de los toros compara por IPC por índice de precio de consumo y por valor de moneda el famoso clino del cordobés y dice que no no que el torero el libro no sé si está aquí en los años 70 el torero en aquellos años que más dinero había ganado en una tarde fue Carlos Arruza en su reaparición en el 45 en Barcelona que ese medio millón de pesetas que cobró Carlos Arruza superaba el millón el famoso kilo que cobró el cordobés en los años 60 60 20 años después pues bueno pues lo dejamos aquí si te parece habrá más oportunidades seguro para volver a seguir hablando de esta y de otras muchas cosas Juan además es un grandísimo gallista y por lo tanto bueno pues habremos de retomar el tema José Lito que desde luego da muchísimo de sí agradecerle como siempre muchas gracias bueno pues su colaboración con el aula de Tauromaquia repito ya inveterada llevamos varios años colaborando precisamente en la marcha de la misma y agradecerle no sólo el libro que ha publicado sino los otros que le han acompañado a lo largo de estos últimos años que son verdaderamente deliciosos y a todos ustedes como siempre agradecerles la paciencia que tienen para con nosotros y su constante y permanente atención a este vídeo de Youtube del aula de Tauromaquia muchísimas gracias y hasta la próxima entrega de Tauromaquia de Tauromaquia de Tauromaquia